Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos ido al... Ya recibimos esas ropas como recompensa por salvar al príncipe Rallis de parte de la reina Rutela. Y me dice que... Y ahora estamos en el santuario del lago gracias a esas ropas. Ahora tenemos unas flechas bombas en las cuales... Y destruimos la última estaratita. Y ahora nos vamos... Uy... Bueno, subimos... Subimos... Y subimos... Ahora nos vamos a la siguiente puerta. A ver qué hay. Hay un camino... ¡Ah! Y aquí hay un... Vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos un... Coso de agua. Algo como una rosca. Y aquí estamos. Vaya, vaya. Mira quién está esperando. Es un dinolfo. No sé si es un dinolfo o un glisalfo. La verdad es que no distingo mucho. Le hacemos golpe de gracia. Y para finalizar, con broche de oro, un movimiento chulo de la espada. Y tenemos una rupia azul. Que tiene un valor de 5 rupias. Y vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Y sí, es el centro de todo el santuario. Vamos a ver qué hay. Más rupias, más rupias. Vamos a equipar. Vamos a quitarle las bombas de las flechas. Hacer las flechas normales. Y listo. Volvamos a espada. Ya estamos llenos y... Tenemos dinero. Mira todo esto. Al principio está seco. Ah, aquí hay un candado que necesita... Que requiere... Que se requiere... En el cual se requiere abrir con una... Llave. Y tenemos flechas. Y rupiadas. Vamos a explorar todo. Hay un tectail por ahí. Y plaf. Acabamos con ese tectail. Aquí está cerrado. Otro tectail. Que con gusto le boleamos espada. Y acabamos con ese tectail. Y explota después de... Acaba un par. Pero no... Cuando estoy cerca. Acá tenemos... Ya hemos completado todas las flechas que hay. Todas las flechas posibles. Y ahora... Aquí están. Las escaleras giran. Vamos al siguiente piso. Al otro piso. Al piso superior. Y vamos explorando. Un tectail. Tenemos un corazón. Un corazón. Ya sabemos de quién se trata. Bueno. Aquí tenemos a Ucayaya. Uf. Por fin fuera. Anda. Pero si es el joven del otro día. Me alegro de volverte a ver. Vamos a seguir el viaje juntos otra vez. Llámame cuando quieras salir fuera. Y... Tenemos la Ucayaya. Ya sabemos el rollo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y... Ahora... Aquí... Obviamente se necesita una llave. Vamos. Mirando. Chas. Chas. Y chas. Le volvamos de lo lindo con la espada. Y aquí... Aquí no se puede. Entonces... Vámonos subiendo... Por acá. Y nos vamos... Adelante. Vamos para adelante. Ábrete... Ábrete sésamo. Y aquí hay un bicho acorazado. Y movemos la puerta. Hay un par de salatitas. Las cuales requieren... Unas flechas explosivas para... Derribar... Para... Para destruir. Y listo. Ya tenemos las flechas explosivas. Plaf. Uno debe de ser rápido para disparar. O si no... Te explota en la cara. Y ahora... Vámonos. Ya. Ahora vamos a ver... Una rupia y un corazón. Vamos a... Quitar las bombas de las flechas... Para hacer las flechas comunes y corrientes. Vamos a ver... Ahora... Vamos subiendo por esas hiedras. Nos vamos moviendo. Y vamos. Oye, Link. Bueno, la cámara nos ayuda mucho. Tenemos un boomerang tornado. Antes de ir por el cofre. Aquí. Vamos a ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay? A mirar... Uy. Aquí está. Ya tenemos un cofre. Y... Una rupia amarilla. El cual tiene un valor de 10 rupias. Nada mal. Poco a poco vamos... Poco a poco vamos... Recorretando dinero. Dinero y más dinero. Bueno, desde aquí se puede acceder a esa plataforma. Hay un tectel por aquí. Y lo destrozamos con un... Ataque circular. Subimos por la plataforma. Y vamos por el cofre del tesoro. Y tenemos la primera llave. Y ahora es el momento de regresar por el templo. Lo subimos. Nos vemos en el centro del templo. Ya tenemos... Vamos por el cofre. Vamos por el cofre. Lo abrimos. Y tenemos... Un mapa. Genial. Salas verdes. Bla, bla, bla. Más... Más jarrones que romper. Aquí no hay nada. Ahora vámonos. Tampoco hay nada. Vámonos por este... Lugar. Y toca dar la vuelta. Sí. Toca dar la vuelta. Y vamos... A esta puerta roja. Y vámonos abriendo. Este bicheo... Sí que ataca. Este bicheo sí que ataca. Bueno. Bueno, bueno. Ah, un tectail. Y plaf, y plaf. Acabamos con ese tectail. Y... Vamos por ese cofre. Un... Cinco bombas. Genial. Justas las que necesito. Vamos a... Volver a espada. Detenimos todas las flechas. Ahora... Llegó el momento de combinar. Hora de... Hora de... Destruir estas ratitas. Una... Y otra. Vamos a descombinar... A... Revertir combinación. A separar. Y... Subimos, 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 y subimos. Vamos a subir por esas hiedras. Y aquí hay un interruptor. El cual se acciona con el peso. Vamos a... A un lugar donde sea seguro lanzarse para coger ese interruptor. Y accionarlo. Y abrimos una puerta. Y listo. Sigamos adelante. Aquí hay una piedra bloqueando el camino. Pero no es problema. Esta vez no vamos a combinar nada. Solamente... A poner una bomba por aquí. Y... Tenemos las botas. Y... ¡Plaf! Destruimos el muro. Estos bichos suenan como marranos. No sé por qué dudé mucho en... Entrar en la puerta. Pero bueno. Uy, pero qué bicho tan feo. Ah, es el bicho chu. Es el chu bicho. Tenemos 12 flechas explosivas. ¡Plaf! Destruimos la burbuja. Y ¡Plaf! Vamos a... Atacarlo con flechas. No se merece ningún movimiento chulo de la espada. Y tenemos... Ya estamos a full otra vez de flechas. Y necesitaremos otra llave. Ahora vamos a regresar por acá. Por la otra puerta. Y listo. Vamos a mirar. Aquí hay muchos chuchus. Pero no. Paso de luchar con ellos. Me paso. Ahora vamos a ver. Tenemos otra llave pequeña. Y... Abrimos la puerta. Hay un dinolfo por acá. No sé si es un disalfo o un dinolfo. Y se cayó al... Al vacío. Lástima que no pude hacerle... El golpe de gracia. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Uy. Eso duele. Pero... Nos quita un cuarto de corazón. Lo cual no es mucho. No es mucho daño. Ahora vámonos. Ya que tenemos la llave. Podemos... Abrir el candado. Y listo. Pasamos por acá. Aquí se viene un camino en espiral. Que no hay ni una pizca de agua. Bueno. No por nada es el templo del agua. No en vano lo llamamos. El santuario del lago. Debe tener mucha agua. Subimos. Subimos. Y subimos. Ahora sí. Pasamos por acá. Caminamos. Aquí hay una especie de... No sé. Como un... Blanco para garfios. O algo por el estilo. Una diana para garfios. Para ganchos... Para ganchos... Sabre... Ganchos retráctiles. O cosas por el estilo. Hay un tectil. Hay un tectil que me paso de él. Me paso de todos... De los enemigos. Y... Más bombas. ¿Por qué no? Tenemos todo... Tanto flechas como bombas a full. Ahora vamos a subir. Hay un tectil. Es así. Este sí. El tectil. Claf. Uy. Ambos nos hicimos daño. Pero... El tectil cayó. Yo no. Lo cual eso es bueno. Pasamos aquí cuidadosamente. Y accionamos el interruptor. El cual... Ya hay más agua. Y ahora... Vamos a regresar... A las... En las respaldas. En el... Eso es un... Eso es un tobogán. ¡Hurra! ¡Cababunga! Vámonos. Uy. Bueno. Me los atravesé sin plazas. Me los atravesé. Mira cómo me los atravesé. Y... ¿Para qué me sujeto aquí? Bueno. Ha sido una caída divertida. De las resbaladizas. De la... Del tobogán. Y ahora ya... Activa... Ya... Le damos el... Más flujo al agua. Ya... Abrimos paso al agua y... Mira la diferencia. Con o sin agua. Vamos... Bueno. Esta vez no vamos como en resbalar... En un tobogán. Hay un Kise... Fastidiándome. No hay salida. Aquí no hay salida. Uy. Un chuchu que me... Bueno. Lo transformamos y... Sería tentador... Coger un chuchu de esos. Pero... No... Puedo porque... Por el simple hecho de... Que mis botellas están... Tope llenas. Ábrete sésamo. Guau. Mira esto. Cómo gira. Cómo giran... La rueda. El mecanismo del agua. Vea pues. Hay lugares que no hemos descubierto... En el mapa. ¿Para qué saco la espada? Me pregunto yo. Pero bueno. Sigamos... Sigamos... Y subimos un nivel del agua. Ahora... Aquí necesitaré un gancho lanzable. Por desgracia. Pero... No hay problema. Vámonos. Uy. Listo. Ya vámonos esquivando esos bichos. Subimos. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día... Continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete. Subido todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos a... Mati309. Historia de Terror con Uco Willy. Gary Sirena. Carla Velázquez. Soy Aleplay. Matsuyun Gamer. Y Miguel Ángel Gamer Clásico. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!